Me llamo Rodrigo Asensio, tengo 44 años y soy profesor de formación profesional desde hace cuatro antes de ir clases en secundaria pero desde hace ya cuatro años doy clases de formación profesional grado medio en técnico medio de redes y estaciones de tratamiento de aguas en el CISER es un ciclo de grado medio y como el resto de los ciclos de grado medio está dividido en dos cursos un primer curso y un segundo curso de tres evaluaciones en el cual en el segundo curso en la última evaluación los alumnos van a prácticas en empresa, formación en centros de trabajo Tiene bastantes salidas profesionales, lo estamos viendo poco a poco, es un ciclo que simplemente lleva cuatro años implantados aquí en Navarra, a nivel nacional lleva cinco años, es un grado bastante desconocido, entonces cada año nos estamos dando cuenta que tiene más salidas profesionales, las que vienen en el título pues son instaladores y mantenedores de redes de agua y de saneamiento y también instaladores, mantenedores y también operadores en estaciones de tratamiento y depuración de agua Bueno, en nuestro centro es horario continuo y entran los chavales a las ocho y media y salen a las tres menos veinte, tienen dos recreos de veinte minutos entre cada dos horas, dos horas recreo, dos horas, recreo y dos horas, ¿no? Lo normal es que en esos tiempos de dos y dos horas pues que se aglutinen sobre todo materias que tienen taller, ¿no? Pues para que no se pierdan tiempos entre cambiar, no cambiar, ¿no? Porque sí que hay, pues hay que equiparse, hay que ponerse los EPIs hay que entrar en el taller y luego pues cambiarse, ¿no? Entonces intentamos que siempre haya periodos mínimos de prácticas de dos horas, ¿no? Bueno, aquí esto es un tema importante, en los talleres vas a manejar soldadoras, vas a manejar plegadoras, vas a tener taladros, vas a subirte a una retroexcavadora, vas a entrar en una zanja, vas a trabajar con sierras de disco, con sierras de mesa, vas a trabajar con ferralla, o sea, vas a utilizar muchísimas herramientas de las cuales son peligrosas y vas a estar en entornos que pueden llegar a ser peligrosos, como un trabajo en una zanja o en un sitio confinado, con lo cual el tema de la seguridad es importante. Los chavales tienen que llevar sus EPIs siempre, su buzo, sus botas de seguridad, en caso de que salgan a campa tendrán que llevar su casco, sus guantes y otras protecciones, las gafas y por ejemplo también cuando estamos en laboratorio, pues que se utilizan reactivos químicos, pues tienen que llevar su mascarilla, sus gafas, su bata y es importante, el tema de la seguridad es importante. Bueno, esto es una pregunta un poco peleaguda. El problema es que muchas veces los alumnos no eligen el ciclo de grado medio con respeto a sus preferencias e incluso cuando eligen con respeto a sus preferencias a veces no les dan aquello que querían, porque igual tiene una nota de corte que no les da para hacer el ciclo que ellos quieren. En nuestro ciclo ha pasado que claro, al ser un ciclo nuevo, ha habido un poco chavales que han elegido el ciclo sabiendo a lo que iban, porque muchos de ellos venían de sextas, séptimas opciones a la hora de elegir, con lo cual muchos de los chavales que han venido no siendo su preferencia, pues obviamente no están contentos. Aquellos que han elegido como primera, segunda, tercera opción sí que están contentos con el ciclo y con sus salidas profesionales. Por supuesto, cada vez el mundo laboral está pidiendo mayor cualificación. Cuando yo era joven, pues podías entrar en el mundo laboral con simplemente la EGB hecha, con el certificado escolar. Pero cada vez hay puestos de trabajo que los puestos de trabajo menos cualificados cada vez me estás pidiendo más cualificación. Entonces, yo siempre aconsejo hacer un grado medio y luego hacer un grado superior. Lo ideal es que el grado superior que hagas tenga que ver algo con el grado medio, aunque tal como está ahora mismo en Navarra, tú puedes cambiarte de familia profesional. Puedes igual hacer un grado medio muy técnico y luego hacer uno de sanitarias. Pero sí que recomiendo hacer ciclos de grado superior porque cada vez la sociedad va a demandar a los alumnos mayor cualificación. Bueno, la ESO eminentemente suele ser más teórica. El alumno está más sentado en una silla o, bueno, que cada vez hay más metodologías activas. Pero en un grado medio el alumno va a estar más activo, va a estar en taller, va a estar trabajando en otros entornos, va a ver cómo sus manos son capaces de producir cosas. Puede tener una motivación mayor. Si el ciclo que ha elegido le gusta, pues va a ver cómo con sus manos puede construir cosas que luego van a servir a la sociedad. Luego también un alumno de grado medio en dos años puede salir al mercado laboral y va a haber empresas que le van a buscar según su calificación para que trabaje en ese entorno. Entonces sí que un chaval de grado medio a dos años vista tiene una salida, tiene un objetivo. Es impresionante en el tercer trimestre de segundo, cuando los chavales van a la formación de centro de trabajo, suelen venir tres veces en el trimestre pues a contarnos a los profesores qué tal en los centros de trabajo, qué es lo que están haciendo, si tiene que ver con lo que han estudiado, si no tiene que ver con lo que han estudiado y es un cambio radical los chavales. Cuando vienen de las FCTs vienen encantados. Se les ve que han madurado, se les ve más contentos, se les ve que son más útiles, se les ve que incluso ese verano pueden tener trabajo, se les ve con mayor independencia. O sea, yo creo que desde el punto de vista motivacional, un alumno de grado medio que está cursando el ciclo que a él le gusta, es imparable. Es imparable porque sabe que va, que va y luego tiene su trabajo, va a ver cómo tiene salida profesional, va a ver...